Ahora sí es momento, los fans ya nos lo decían por Twitter y es correcto. Tenemos cosas que contarles sobre Dana Paola y Noel Chagris. Fíjense que los dos se han unido para contar una historia. A todos nos ha pasado alguna vez que de repente te encuentras con tu expareja y te tienes que hacer el fuerte para decirle que estás bien, ¿no? ¡No es cierto! Así se llama esta nueva canción que cantan al unísono estos dos grandes artistas. Y bueno, ¿y qué va a pasar? Pues que nos vamos a meter en la grabación del video que por cierto va a ser estreno aquí en Ritmos en unos días, tal como lo ha confirmado Dana Paola hoy en su Twitter. Vamos a ver un poquito de esa grabación y que nos cuentan los propios protagonistas. Es muy dedicable. Hay muy pocas canciones ahorita para dedicar y de este tipo de... A lo mejor ya hablan de amor y que ya no te quiero y todas esas cosas, pero muy pocas canciones hablan de verdad de lo que sientes y que no te atreves a decirlo a esa persona. Hay una casa abandonada con un montón de recuerdos, con un montón de situaciones de relaciones pasadas, de ruinas, de momentos de relación y el sinceramiento que tenía que ver con esta canción de decir esto es lo que siento realmente. ¡Suscríbete! 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 Lo siento, yo ya no entiendo para qué te miento, si estoy hundida en este sentimiento, aún es tarde, por favor. Yo no te he olvidado, amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!